Hola Adiando un poquillo grave Debo que desnudar ¿Qué opinas respecto a eso? Yo estoy viendo Está grabando, ¿vale? Pues me voy a tener que desnudar Banana juice es batao sin plátano pero también sin ropa Pues yo la veo local No se combinará ella, pero creo que no sería la primera que estoy Nunca se sabe Bueno, pues después de estar Mira Karen Hola Después de estar un buen rato Un buen rato Tengo hambre Al final Bueno, a mi por lo menos me ando un pocadillo Es como... ¿Qué era es? A las 4 y... A las 5 menos algo Vale, a las 5 menos algo, ¿no? Vale Pues... A las 4 menos 5 hemos llegado aquí Y hemos estado a las 4 minutos desde el sol Hasta aquí corriendo Somos putos amos A las 4 menos 5 A las 5 A las 4 menos 5 A las 4 no... A las 5 estamos entrando por la calle Pues eso Pues eso que somos putos amos Igualmente hemos corrido un huevo No, lo has corrido tú y yo Es verdad Es verdad Yo iba con ella un día y cada dos Y miraba para atrás Y me paraba Somos putos amos Y... OLE Bueno, pues eso que... Me ando de comer por fin algo y hago de beber Y tengo hambre todavía y tengo sed todavía Pero bueno Espero que me... Pronto... Me han crecido por culo Se me olvidó decir Se me olvidó decir Espera, resignas a lo mejor Es más sexy Se me olvidó decir La película se llama Cosmética Terror No sé Pues... Aparece gente, ¿vale? Y... La gente pues... Hace cosas Es que me han dicho que no puedo decir nada Y... Quiero contaros un poco de cómo va la película Así que bueno Se llama Cosmética Terror Y va de gente que hace cosas A veces desnuda, a veces vestida Pero bueno, hace cosas Y no es por... Bueno... He leído yo un par de escenas que... No sé Que es un vibrador y dos desvianas Os dan ganas de verla, que sí Pues participo yo en ella, sí Es que se os quite las ganas porque participo yo Me la meto Pero sale desnudo Así que... Salgo desnudo Voy a seguir contando cuando pueda Eh... Hola Estamos aquí Aquí en el mongolo, ¿vale? Para otra la lista Hola Estamos aquí Mira 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 Hey, hola Y esto es una botella de agua Botella de agua Chicos, chicos, botella de agua Estamos en el sanicidio Estamos en el sanicidio Estamos en el sanicidio Un... 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 Pues aquí estamos Todos de... Vamos, Juanito. Vamos, Juanito. Saluda, di hola. ¿Me puedo vestir, no? No, aún no. Se supone que vamos a aparecer en el otro lado. Di hola. Hola. Aquí tenemos un muerto, un poco muerto, la verdad. Está un poquito sobrelo porque lo voy a matar. Ten cuidadito. Me lo mato después. Se le ha ido la anestesia. Me lo mato. Porque además con la superadera que me sale el mar. Te vas a matar sin querer evitarlo. Sí. Sí. Me lo voy a hacer más largo para que pueda llevar un beso que quiere probar. Vamos a proceder a un estiramiento para llegar a empezar. Un niño de 8 años con 1,80m. Un niño de 8 años con 1,80m. No, no, no. Va a ser un poco joder. Va a ser un poco joder. Bueno, pues os voy a contar mi experiencia. A ver. He estado para no hacer nada. Porque ya me tengo que estar tumbado en una camilla. Desmudo. Yo la verdad con que a él me ha frotado los tetones. Macho sí. Se me ha puesto duro. Y eso que no sé. Es muy maja la chica. Es muy maja la verdad. La gente es majísima todos. Son todos adorables. Y tú. Ey. Y tú. No, en serio. He pasado mucho calor con la... Me han puesto una especie de manta de plástico. Lo que usan para la ropa cuando llueve. La ponen para que no se moje. Pues... Estaba tumbado y adorado con eso. Estaba desnudo completamente y se transparentaba todo. Es más. Me han puesto nada a veces que me han puesto nada. Pero así. Justo. Pues eso sí. He estado... Llevo aquí desde las 4 y hemos empezado a grabar a las 8. A las 8 hemos empezado a grabar y hemos terminado hace un ratillo que es a las 10. Y nosotras 2 get together and sing. Sing! Sing! Sing!